Ya vimos las proteínas contractiles, los filamentos de eftina, miocina, ¿sí ven el cursor? ¿sí ven el cursor? Doc, no sé si es lo mío, pero yo no le veo. No, Doc, no se ve. ¿Ahí? Sí, lo que ahorita ya le vemos. Ya, ya. Entonces, aquí están los filamentos de miocina, aquí está escrito la miocina con la cabeza, el cuello. Estos son los filamentos de actina que tienen como entrelazados filamentos de una proteína de estrofomiocina. Esto ya habíamos hablado con ustedes, ¿no? Y en los filamentos de eftina se pueden distinguir también otra proteína que es la troponina, con las tres subunidades. Parece que esto ya hablamos con ustedes. Aquí está una ilustración esquemática de la molécula de miocina. Están mostrando el tallo y las cabezas de la cadena ligera de miocina. ¿Qué papel desempeña el ATP? Sí, sí, esto ya vimos, la interacción de los filamentos de actina y miocina. Cuando existe la unión del calcio a la troponina, la subunidad C, se desplaza a la tropomiocina, que está representada aquí en gris, para dejar accesible el sitio en el cual la miocina o la cabeza de la miocina se va a unir a la actina. Para que puedan, este cuello de la miocina es como que se flexiona y desplaza la actina sobre la miocina. Aquí está el ciclo de la contracción. Aquí está la miocina y la actina. A ver, vamos a ver. Aquí está en estado acoplado. El ATP se une a la cabeza de la miocina, provocando la disociación del complejo actina-miocina. Aquí vemos como el ATP hidrolisa. Se hidrolisa provocando que las cabezas de la miocina decresen a la conformación en depós. Se formó un entrecruzamiento de la cabeza de la miocina a la actina. Vean ustedes cómo está fosforilado. Aquí el fósforo se hidrolisa. Bueno, hay un estado de entrecruzamiento fuerte. Después hay un cambio conformacional en la cabeza de la miocina que provoca un golpe de fuerza. Les menciono aquí. Es lo que hemos mencionado algunas veces. Aquí está el ADP. Se libera. Lo importante es reconocer que la fosforilación, la desfosforilación por la miocina-fosfatasa también permite este acoplamiento, este entrecruzamiento entre la actina y miocina. Bueno, esta es la ley de la plaza. Entendemos en esto y este es el gráfico en que creo que nos habíamos quedado. A ver, ¿cuáles son representativos de o representan esto lo que habíamos expresado ayer? En la parte superior está... Si ven el cursor, la cabeza en el lado superior izquierdo. Aquí está la cabeza de la miocina. Las caderas ligeras de miocina. Aquí está representada la tropolina con las tres subunidades. La tropiomiocina, que es como que cubre el sitio de unión de la miocina con la actina. Una vez que el calcio se une a la subunidad, se desplaza la tropiomiocina. Como se ve en el gráfico de esta, en la parte inferior derecha de la diapositiva. Y permite la unión de la miocina con la actina. Ya, pues ya habíamos visto que representa cada uno de los colores. En este nos quedamos, ¿sí? ¿Aló? Sí, ¿sí? En el lado derecho, un miocardio insuficiente. Entonces, aquí vemos qué es lo que sucede en miocardio normal. Ya sabemos que la activación de proteín quinaza es que hace que se fosforile la fosfolamban, que es una proteína reguladora. Y esta fosforilación del fosfolamban hace que se desplace el mismo, permitiendo el ingreso de calcio al artículo sarcoplásmico durante la relajación. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué sucede en el lado derecho? No hay la fosforilación del fosfolamban, por lo tanto, no ingresará calcio que va a ser liberado en la próxima contracción. De acuerdo. ¿Qué más sucede en el miocardio normal? En el miocardio normal hay una fosforilación de la troponina y, en cambio, en el miocardio insuficiente hay una disminución de esta fosforilación de la subunidad y la troponina. Y, por lo tanto, que es lo que, en parte, permite el acoplamiento de la actina a miocina. ¿Qué más hay en el miocardio normal? Recuerden que esto está en el lado izquierdo. Varios hormonas se van a unir a estos receptores acoplados a proteínas G y van a activar todo el sistema que ya hemos hablado para formar el mepcíclico, activar proteínas quinazas que va a realizar una serie de eventos que favorecen la contracción. ¿Qué sucede en el miocardio insuficiente? Hay una beta-restina, que es una sustancia como que inhibe a los receptores acoplados que está representado aquí. Y que, como inhibe, el normal funcionamiento de estos receptores, es decir, la estimulación del adenis y clasa, por lo tanto, disminuirá la producción de mepcíclico y no va a permitir que se activen las proteínas quinazas. ¿Está claro en cuanto a la fisiopatología o, bueno, estas son las bases moleculares de la fisiología contractil y parte de la fisiopatología de la falla cardíaca? ¿Sí? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, este es un algoritmo que no... ¿Qué hacer en casos urgentes y qué hacer en...? Esto vamos a ver después. Entonces, aquí está una definición de insuficiencia cardíaca. El autor es... Brangwall. Deben haber visto una cardiología... o han estudiado una cardiología de Brangwall. ¿No? No, doctor. Es de los libros básicos de cardiología. Entonces, ¿cómo define Ernest Brangwall la insuficiencia cardíaca? Situación cuando el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado para suministrar los requisitos metabólicos y el retorno venoso. Aquí vamos a hacer un ejercicio que va a ayudar a... A ver, tiene que tener papel y lápiz. No calculadora porque lo pueden hacer mentalmente incluso. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer esto? ¿Qué es fracción de edición? Lo que menciona ahí en el lado... Izquierdo. No le quiero topar la pantalla porque se va a abrir la solución. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién le ayuda, doc? Fracción de eyección. La eficacia de los ventrículos para expulsar la sangre se describe mediante la fracción de eyección, que es la fracción del volumen telediastólico expulsada en un volumen sistólico. Es la fracción del final del volumen del final de la diástole, ¿no es cierto? Sigue, sigue. Que se expulse en un volumen sistólico. Normalmente, la fracción de eyección es aproximadamente de 0.55 o del 55%. La fracción de eyección es un indicador de contractilidad. De modo que los incrementos en la fracción de eyección reflejan un incremento en la contractilidad, mientras que los decesos en la fracción de eyección reflejan una disminución de contractilidad. Así, fracción de eyección es igual a volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Ya. Entonces, en la parte superior derecha está un problema. Sí está claro esto, ¿no? A ver, es un indicador de la contractilidad del corazón. Lo que pasa es que, a ver, cuando hacemos el eco de un paciente, un ecocardiograma, hay personas de 80 años que tienen una fracción de eyección buena, incluso de 65%. Y está un paciente, por ejemplo, infectado, puede tener incluso una fracción de eyección mayor. Pero, siempre que, algunos tienen infartos y podría eventualmente tener una fracción de eyección conservada. Pero, hay muchos que interpretan como que esa fracción de eyección va, conforme avanzamos en edad, tienen, podemos tener disfunción diastólica, eso quiere decir que no hay un adecuado cumplimiento, como ya mencionó María Isabel, me parece. A una recuadra de eyección a la precarga, a los líquidos que llegan al corazón. Entonces, suelen ponerles a veces 100 ml por hora de solución salina, por ejemplo. Y eso, después de un par de días, lo que hacen es del hema pulmonar. Bueno, pero, vamos por partes. Entonces, la fracción de eyección sí es indicador de la contractilidad. Incremento de la reacción de eyección refleja, sí, un incremento de la contractilidad, pero siempre tienes que ver el concepto, el contexto de los pacientes, ¿ya? Entonces, en el lado superior derecho hay un problema de muestra que ustedes van a resolver. Mencionan que un hombre tiene un volumen telediastólico de 140 ml, un volumen telehistólico de 70 ml y una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Las preguntas son, ¿cuál es el volumen sistólico? ¿Cuál es el gasto cardíaco de este paciente? ¿De este ejemplo? ¿Y cuál es la fracción de eyección? A ver, calculen. ¿Sí me escucharon? ¿Sí lo están haciendo? Sí, lo escuchamos. A ver, ya. Tienen dos minutos para hacer. ¿Ya? ¿Ya? Doctor, 70 de volumen sistólico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el gasto? 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 El gasto cardíaco de 5.250. ¡Me voy, compañero! ¡Me voy! Ya, no, no, no te puedo ver quién es la que está respondiendo. Estefanito, que es thefanito ella. Ah, ya. No los puedo ver porque estoy con la pantalla. Ya. ¿Y cuál es la fracción de eyección? 05 05 porcentaje por cien ¿cuánto está? ¿50%? ¿0? ¿50%? Sí, 50% doctor, 50% el porcentaje lo multiplicas por cien a ver, veamos sí, 0.50 o 50% la presión de adicción y aquí vemos que el volumen ya entonces el volumen histórico, ¿cómo calculas? el volumen del diástole, el volumen al final de la diástole menos el volumen al final de sístole, entonces 140 menos 70 igual a 70 ml es del volumen histórico ¿cómo calculas el gasto cardíaco? el volumen histórico por la frecuencia que es 70 por 75 5.2 5.250 o 5.2 litros ¿ya? y la fracción de adicción aplicando la fórmula volumen histórico sobre el volumen del diástole nos da 0.5 o 50% de la fracción de adicción ya vamos a ver ¿para qué nos sirve esto? esto nos sirve para definir la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de adicción porque cada uno de estos esto nos va a permitir administrar el tratamiento adecuado según tengan la fracción de adicción entonces el tipo de insuficiencia cardíaca será una insuficiencia cardíaca con fracción de adicción deducida otra con fracción de adicción en dango medio o moderada y otra con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción conservada aquí están los criterios ¿todos tienen síntomas distintos? sí, pueden tener aquí están los que tienen una fracción de adicción reducida menos del 40% los que tienen una fracción de adicción moderada de 40 a 49 y que tengan una fracción de adicción conservada sin más del 50% como ya hemos dicho que es una que es aproximadamente 50 a 55% ¿ya? ¿está claro esto entonces? ¿sí? ¿aló? ¿sí doc? ¿sí doc? pues aquí está la clasificación de la fracción cardíaca puede ser sistólica o diastólica sistólica que es una disminución de la contractilidad o la fuerza contractil diastólica es que hay ya lo explicaron tus compañeros una alteración en el llenado en la relajación del ventrículo para recibir los líquidos que les llegan puede ser aguda o crónica dependiendo de el tiempo de de presentación puede ser una derecha e izquierda también que ya también que mencionaron sus compañeros ya vamos a ver un poco con esto vemos aquí en el lado izquierdo de la diapositiva que pasa en la falla cardíaca derecha ya vemos que hay congestión de tejidos periféricos entonces hay edema citis congestión hepática congestión del tracto gastrointestinal en cambio en cambio en la falla cardíaca izquierda hay un descenso del gasto hay congestión pulmonar hay edema pulmonar deterioro del intercambio gaseoso tos con esputo perdón con si esputo espumoso a veces sanguinolento ortognia cianosis signos de hipoxia a ver la parte cardíaca izquierda puedes llevar a la derecha así porque comienza a crecer el ventrículo izquierdo y como que le aplasta al derecho es todo lo mismo a ver que podemos resaltar de esta diapositiva las manifestaciones de de falla cardíaca izquierda o derecha lo que habíamos mencionado en la falla cardíaca izquierda esta congestión pulmonar disnea y progresiva en cambio en los del lado derecho hay edema y ganancia de peso aquí está una clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda en la parte inferior está de donde se toma esta clasificación es de las guías europeas del 2016 para el diagnóstico y tratamiento de la falla cardíaca aguda y crónica entonces vean ustedes vamos a ponerle en español también esta guía si quieren profundizar al respecto este es lo mismo de hecho hay en español la misma guía entonces aquí está una que parece una tabla ¿no es cierto? de dos por dos aquí vemos una columna de los pacientes que no tienen congestión ¿sí? hacia abajo en esta columna están los que sí tienen congestión ¿qué significa eso? que tengas congestión pulmonar disnia paroxística ortoomnia injurgitación menosa yugular hepatomegalia congestión intestinal briflujo hepatoyugular están en esta columna aquí están los que no tienen congestión y aquí están los que no tienen la perfusión disminuida o hipoperfusión en esta fila digamos así aquí ¿sí? en cambio esta fila están los que sí tienen la perfusión disminuida en esta fila entonces ¿qué significa hipoperfusión? que tenga extremidades frías y sudorosas que estés oligúrico que estés confuso que estés mareado y que tengas la presión de pulso estrecha ¿qué significa eso? que la presión sistólica esté muy cercana a la diastólica ¿ya? entonces ¿cómo se los clasifica a los pacientes según tengas o no congestión o tengas o no hipoperfusión? que este paciente tenga buena perfusión sin congestión esté caliente seco es medio tal vez algo folclórico casi no usamos esto más bien es buena idea ponerles o denominar a los pacientes como que está bien perfundido y no está congestionado aquí está en cambio aquí recuerden que están los de sin congestión aquí en cambio está con una perfusión disminuida pero no tiene congestión en cambio los de esta columna tienen buena perfusión ¿cómo? la perfusión la forma más fácil es ver el llenado capilar si las han de haber enseñado en epidemiología ¿cómo ver el llenado capilar? me imagino ¿cómo ven el llenado capilar? ¿aló? ¿aló? se fue el internet en los lechos un guial ya todo no no si a ver los lechos un guial yo no estoy viendo ley ¿cómo voy a terminar si está bien a tomar lenis se aplica presión hasta que se aplica presión hasta que se vuelva blanco porque la sangre tiene que regresar al tejido ¿de te 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 ¿cuánto está bien cuánto está mal? debe llenarse en menos de dos segundos perdón se interrumpió un poco ¿cuánto? en menos de dos segundos no te escuché entonces sí es una forma la descripción original dice como diez a quince se depresieron del lecho un guial puedes releves cuántos segundos tal entonces te da una idea de la perjudicación titular es bueno hacerles en todos entonces a ver he mencionado que aquí están los que tienen congestión pero en este caso estos pacientes tienen buena perfusión y si nos vamos a la parte inferior aquí vemos que tienen mala perfusión y están congestionados podemos decir que estos están más graves los del cuadrante inferior derecho es probable pero el cuadrante inferior izquierdo bueno ¿qué factores pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda? aquí estamos hablando de insuficiencia cardíaca aguda entonces puede haber un síndrome coronario agudo que tengas una fibrilación auricular o taquicardio ventricular con pulso pero que te descompense un incremento excesivo excesivo de la presión arterial una crisis hipertensiva como ya habíamos hablado ¿no es cierto? ¿cómo lo denominarías de esto? una crisis hipertensiva que desencadena insuficiencia cardíaca aguda ¿cuál sería la denominación de este caso? crisis hipertensiva tipo 5 4 3 2 1 0 un aporte negativo si tienes un incremento a ver no me contestan ¿se fue la señal? ¿aló? no doc si la escuchamos entonces ¿y cuál es la contestación? emergencia emergencia hipertensiva porque ya tienes un órgano blanco afectado que es el pulmón ¿sí? el aumento excesivo de la poscarga te ha llevado a que claudique ese ventrículo ya puede haber infecciones también como neumonías sepsis falta de adherencia al tratamiento si es que te han mencionado que tengas que restringir la sal etc que tengas una graticaria importante que use desalcohol o drogas que depriman el corazón fármacos a largo plazo por ejemplo sustancias endotrópicas negativas quimioterapia que es cardiotóxica una exacerbación de alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica embolia pulmonar etc entonces ¿qué es una fascia cardíaca aguda? es definida como el rápido desarrollo o cambio de los síntomas de signos y una falla cardíaca que requiere una atención médica urgente y usualmente hospitalización segura a ver entonces aquí está como un resumen de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda esto es tomada de la Sociedad Europea de Cardiología de la Universidad de Oxford pero es de lo mejor que he visto en el resumen de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda entonces aquí están los principales mecanismos patogénicos se divide en cuatro cuadrantes aquí vemos en este cuadrante superior izquierdo que es lo que sucede un incremento de volumen o sobrecarga de volumen un incremento de la precarga cuando le damos a un paciente ingresado hospitales por ejemplo le damos volumen en exceso podemos ocasionar esto entonces que exista una por ejemplo pobre complacencia con la terapia has comenzado a incrementar sal y agua o le administras tú soluciones salinas en exceso o que tengas una falla renal y no pueden manejar adecuadamente pese a que los volúmenes administrados son bajos o que tengas una refugitación valvular aguda o que tengas hipertiroidismo que no manejes bien el volumen administrado o fiebre en cuanto a esto entonces tenemos incremento de la precarga seguido a continuación tenemos en cambio un incremento o una sobrecarga de presión un incremento de la poscarga cuando puede suceder esto es lo que habíamos hablado hasta un momento una crisis hipertensiva una hipertensión no controlada tú puedes llevar a eso o que tengas un embolismo pulmonar agudo en este cuadrante inferior derecho tenemos en cambio cuando existe una disfunción diastólica es decir un deterioro deterioro en el llenado de las cavidades de corazón eso puede suceder en caso de taquicardia como ya he hablado que se refiere en el lucitropismo o que necesita el miocardio para contraerse en forma adecuada o que tengas un delame pericárdico y también tenemos aquí cuando hay pérdida del miocardio es decir deterioro de la contractilidad eso sucede en los infartos agudos de miocardio o en toxicidad por drogas cuando se han tomado en exceso beta bloqueantes por ejemplo con fines autolíticos ¿está claro esto? ¿aló? Sido entonces aquí está algo que también habían mencionado pero este gráfico resumen mucho más fácilmente lo que se puede expresar en palabras ¿qué sucede cuando tenemos un corazón insuficiente? no necesariamente estén hipotensos pero puede ser que esta hipotensión sea captado por los varoreceptores estos van a llevar hacia el centro cardiovascular muchas de estas señales ¿y cómo responde el organismo? lo que habían mencionado con la estimulación del sistema simpático primero ¿qué es lo que hace este sistema simpático? activar varios mecanismos de defensa entre estos la activación del sistema renina angiotensina con liberación de angiotensina que lo que hace es reducir la excreción de agua con el objeto de mejorar la presión arterial y también disminuir la excreción de sodio como es el sistema renina angiotensina aldosterona ¿qué es lo que hace la aldosterona? también detiene sodio y elimina potasio ¿no es cierto? entonces hay más sobrecarga más carga de volumen y también la estimulación de la angiotensina y el sistema simpático va a provocar vasoconstricción periférica como mecanismos compensadores pero a la larga resultan de hecho tiene shock cardiogénico lo que hace el organismo es incrementar la la vasoconstricción o provocar vasoconstricción periférica eso va a aumentar la poscarga y va a ser negativo para el funcionamiento del corazón porque una sobrecarga o una poscarga elevada va a hacer que ese ventrículo izquierdo claudique esto es lo también lo mencionado en la diapositiva anterior aquí está el descenso de la presión la descarga simpática la estimulación de este marrenina angiotensina aldosterona con lo que habíamos dicho vasoconstricción también hay liberación de hormona antidiuretica que va a retener más líquidos todavía y lo de la aldosterona este gasto cardíaco disminuido provoca disminución del flujo sanguíneo renal y mayor liberación de renina mayor liberación de angiotensina 2 y con las consecuencias que hemos visto pues ¿cuáles son determinantes de la función ventricular? aquí tenemos algunos de los principales en verde hay tres factores que inciden en el volumen sistórico la percarga cantidad de volumen que te llega al corazón la contractilidad o el inotropismo que es una característica de las del miocardio y la poscarga algunos les señalan si como la resistencia que debe vencer el ventrículo para eliminar un volumen sanguíneo otros creen que es la fuerza o la resistencia que se crea con la expulsión del volumen sistórico mejor es creer que es la resistencia la que debe vencer un volumen eliminado del corazón entonces como ven estos tres factores inciden en el volumen sistórico y si este volumen sistórico le asociamos a un factor más que es la frecuencia cardíaca ya sabemos que esto incide en el gasto cardíaco estos son los determinantes de la función ventricular hay otros factores adicionales que es la contracción sinérgica del volumen que tengas integridades del septum y por supuesto que las válvulas cardíacas estén indemnes entonces en resumen cuáles son determinantes de la función ventricular del gasto cardíaco o el volumen sistórico por la frecuencia que es lo que está determinado aquí esto es para enfatizar lo que habíamos mencionado aquí está el volumen sistórico y los determinantes son el inotropismo la precarga y la poscarga esto es algo similar que habíamos mencionado esto es algo que las curvas presión volumen también deben haber enseñado en fisiología ¿no es cierto? ¿aló? sí doctor a ver ¿quién me cree escribir esta curva de presión volumen? aquí 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 está en siempre me confundo con las abscisas y las ordenadas creo que son bueno en la vertical está en la presión del ventrículo izquierdo y en la horizontal está el volumen del ventrículo izquierdo entonces aquí están milímetros de mercurio aquí está NML vamos a comenzar por aquí que es la sístola auricular ven ustedes como hay un volumen bastante importante en el corazón aquí se cierra la válvula mitral ¿sí ven el cursor? ¿sí? aquí está la leyenda se cierra se cierra la válvula mitral y comienza la fase de contracción isovolumétrica las presiones se elevan no se cambia el volumen ¿sí? hasta llegar a este punto de presión en que se abre la válvula órtica y comienza la eyección rápida ventricular la eyección rápida ventricular ¿sí? aquí se reduce la eyección ventricular hasta llegar a este punto en que se cierra la válvula órtica vean ustedes como ha disminuido el volumen del ventrículo izquierdo hasta este punto ¿sí? y de aquí comienza esta fase que es la relajación isovolumétrica ¿ok? aquí se comienza a disminuir las presiones se relaja el ventrículo izquierdo hasta que se abre la válvula mitral en este punto y existe un llenado rápido del ventrículo aquí se reduce en parte el llenado del ventrículo izquierdo hasta llegar nuevamente al punto de la sístole auricular ¿sí? bueno esto aquí están algunas curvas de las mismas curvas de presión volumen ¿qué sucede si hay mucho aumento de la precarga? ¿sí? que pueden hacer claudicar vean como aumenta el volumen del ventrículo izquierdo aquí hay un aumento de la postcarga y aquí hay un aumento de la contractividad esto es un poco más complejo ¿qué sucede con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? se forma una especie de círculo vicioso comenzando aquí hay una disminución del gasto cardíaco hay una mayor liberación de noropinefrina de angiotensina 2 y de bueno se estimula la endotelina hay un aumento de la postcarga esto hace que disminuya la fracción de eyección esta disminución de la fracción de eyección disminuye el gasto cardíaco hace que otra vez es el círculo vicioso que habíamos mencionado liberación de noradrenalina angiotensina 2 endotelinas mayor aumento de la postcarga mayor disminución del volumen de la fracción de eyección y mayor disminución del gasto cardíaco hasta que en el transcurso del tiempo se ha llegado a claudicar totalmente es una clasificación funcional de la acción de la American Health de la New York clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca que todavía la empleamos mucho además de la que ustedes indicaron que es de la American College de Cardiología que es de la ABCDE a ver quien quiere leerla nadie no hay voluntario yo leo doctor clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca clase 1 ninguna limitación de actividad física clase 2 ligera limitación de actividad física disnia fatiga o palpitaciones con actividad física normal no presenta síntomas de reposo clase 3 limitación marcada de la actividad física disnia fatiga o palpitaciones en menos de la actividad física normal no presenta síntomas de reposo clase 4 dificultad grave de la actividad física normal disnia fatiga o palpitaciones con cualquier actividad física síntomas aparecen incluso en el reposo en la clase 4 son los pacientes que a veces solo con levantarse de la cama ya pueden presentar disnia y aquí vemos qué es lo que sucede con los pacientes vean ustedes en el lado izquierdo de la diapositiva está cómo está la función física y aquí en la horizontal está el tiempo entonces aquí puede ser que son diagnosticados de insuficiencia cardíaca comienzan con tratamiento y la función física mejora mejora en el transcurso del tiempo hasta que puede haber algunas recaídas entonces le puede agregar más fármacos que mejoren su condición pueden estar hospitalizados y mejorar nuevamente pues otra vez recaen se hospitalizan mejoran parcialmente pero ya no regresan a tener la clase funcional se deteriora progresivamente pueden haber varias hospitalizaciones hasta que llega un momento en que pueden presentar episodios de muerte súbita si no se controlan pero eso lamentablemente es como la el curso de los pacientes que tienen fallo cardíaco cada vez se hospitaliza en forma más frecuente hasta que uno de esos no sale entonces la contractilidad o inotropismo pueden ser influidos por varios factores unas que reducen la contractilidad del miocardio por ejemplo la hipoxia o el CO2 elevado estados metabólicos como una acidosis metabólica hipotermia hipercalemia o hipocalcemia pueden también disminuir la contractilidad del miocardio y drogas por ejemplo beta bloqueantes esto no esto no beta bloqueantes si pueden disminuir la contractilidad del miocardio y ¿quién factores puede incrementar esta contractilidad? las catecolaminas circulantes y esto es lo que vamos a ver nosotros bueno incremento de la frecuencia también va a mejorar la contractilidad por los factores que hemos visto estados metabólicos por ejemplo hipertermia también puede mejorarlo y aquí ves lo que vamos a concluir drogas están los sinotrópicos digo sin soluciones de calcio si pueden mejorar el inotropismo a ver ahí nos vamos a quedar en la exposición mía pero quisiera ¿qué hora son? ¿qué es la hora? faltan siete minutos 9 y 53 doc ya entonces en esta parte ustedes deben comenzar a presentar lo de la digoxina de los dinotrópicos como habíamos visto listo doc también tienen algunos minutos podemos pueden compartir la pantalla y comenzamos a ver eso ya doc ahorita comparto permítame un segundito a ver alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento ¿está todo claro? ¿aló? sí no no sí ¿aló? sí creo que está claro y los demás que dicen si está claro ya vamos a ver si está claro mira entonces ninguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento las bases fisiológicas de las terapéuticas porque hemos visto la fisiología y la fisiopatología si está claro porque si no está claro es grave para comprender cómo actúan los fármacos ¿sí? listo buenos días buenos días compañeros les vamos a hablar sobre los fármacos sinotrópicos positivos los fármacos sinotrópicos positivos incrementan la contractilidad cardíaca los que se utilizan con mayor frecuencia son los glucósidos cardiotónicos derivados de los digitálicos los cuales son la digoxina la dobutamina que es un agonista al receptor adrenérgico beta la milrinona que es un inhibidor de la fosfodiesterasa los cuales actúan aumentando las concentraciones de calcio en los miocitos cardíacos siguiente por favor la digoxina en varios ensayos clínicos se ha evidenciado que posee un efecto terapéutico limitado pero evidente en pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción sistólica en cuanto a sus propiedades medicamentosas la digoxina se ha aislado de las hojas digitales y es el único glucósido que se utiliza de manera habitual en la actualidad su química está compuesto por un esteroide en la imagen está de color naranja un anillo lactona de color verde y los tres azúcares de color rojo unidos por enlaces glucosídicos algo que cabe destacar es que el núcleo esteroide es distinto a los esteroides humanos por ello carece de los efectos causados por los esteroides tanto suprarrenales como gonadales en cuanto a su fármaco cinética la digoxina es absorbida adecuadamente en el intestino el inicio de su efecto comienza a la hora y dura aproximadamente 24 horas presenta una semivida de 36 horas y su excreción es principalmente renal del compuesto original pues la glucoproteína P está localizada en la membrana luminal de las células del túbulo proximal y bombea la digoxina a la orina las concentraciones séricas son idóneas para determinar si la dosis y evaluar si puede existir algún tipo de toxicidad estas deben ubicarse entre 0.5 a 2 nanogramos por mililitro en cuanto a los mecanismos de acción y efectos farmacológicos la digoxina induce un efecto inotrópico positivo o sea incrementa la fuerza de contracción un cronotrópico negativo disminuye la frecuencia cardíaca un dromotrópico negativo que disminuye la velocidad de conducción y por lo tanto la digoxina induce un efecto específico de fortalecimiento de la contracción cardíaca y disminuye la frecuencia cardíaca siguiente por favor en cuanto al efecto inotrópico positivo la digoxina inhibe la bomba de sodio ATPase en el sarcolema e incrementa la concentración intracelular del sodio la elevada concentración del sodio hace a su vez que incremente el intercambiador la actividad del intercambiador sodio calcio lo que hace que en el interior del miocito se introduzca una cantidad mayor de calcio este calcio va a activar el acortamiento de las fibras musculares provocando e incrementando la contractibilidad del corazón y la tensión muscular sistólica máxima estos efectos van a incrementar el volumen de eyección y el gasto cardíaco pasale pasale por favor a ver esperen esperen déjenme me olvidé una cosa déjenme compartir un momento antes de continuar en esto solo un par de minutos si permíteme déjenme déjenme ver antagonistas neurohormonales ya vimos toda la respuesta que hace el sistema simpático entonces hay algunos fármacos que si disminuyen esta respuesta simpática por lo tanto son favorables y otros que pueden ser anticoagulantes si es que hay una fibrilación auricular por ejemplo algún tipo de aritmia o antiarítmicos en sí lo que hacen es evitar que se formen coágulos que puedan ir a otras partes de nuestro organismo cerebro por ejemplo y provocar efectos de eventos trombóticos entonces ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en sí? primero mejorar la sobrevivencia disminuir la morbilidad mejorar la calidad de vida disminuir estos cambios neurohormonales nos referimos a eso a la taquicardia la vasoconstrición periférica y lo que se trata también es disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y por supuesto aliviar los síntomas esos son los objetivos básicamente entonces tratamientos no farmacológicos por ejemplo podría ser bueno conexión de factores de adorabanzas si hay una persona que está embarazada y tiene falla cardíaca va a terminar el embarazo cuando sea posible sí por ejemplo bueno ya les dije eso si hay una válvula de los partidos personas que tengan estenosis mitral sí les dije creo alguna vez hay una especie de adagio podríamos decir sí les mencioné o no no aló no creo doctor a ver si alguna persona o una mujer tiene estenosis mitral dicen no te cases si te casas no te embaraces y si te embaraces tienes que ser necesario porque estas personas pueden con la labor de parto como es un esfuerzo excesivo pueden desencadenar falla cardíaca ya hay que corregir las aritmias hay que controlar las infecciones si tienes hipertiroidismo también deberás decidir tratamiento adecuado controlar si tienes obesidad si tienes endocarditis tratamiento antibiótico controlar la hipertensión hacer actividad física evitar excesos dietéticos esto es algo importante en el tratamiento gran de los fármacos que hemos visto que se emplean para la falla cardíaca aquí están diuréticos los digitálicos los inotrópicos vasodilatadores por ejemplo nitratos aquí están los diecas y otras hormonas que controlan la respuesta neurohormonal si quieren pueden ponerle aquí los antagonistas de mineralocorticoides de cual estaríamos hablando aquí como antagonistas de mineralocorticoides del espironolactona del espironolactona ya entonces lo pueden poner aquí como la droga representativa entonces vean hay algunos que mejoran los síntomas hay algunas que disminuyen la mortalidad otras que ayudan a la prevención de la insuficiencia cardíaca y otras que sirven para control neurohormonal o o humoral mejoran los síntomas todos si que ayudan a disminuir la mortalidad de los diuréticos no se sabe la digoxina no disminuye la mortalidad los inotrópicos si llegas a usar inotrópicos la mortalidad de los pacientes que se usan inotrópicos es mayor que los que no han llegado a utilizar que disminuye la mortalidad los ieca los nitratos si pero los ieca si es bastante favorable para disminuir la mortalidad y de los aspiranolactona no se no se sabe a ciencia es cierta ¿quién previene la fascia cardíaca? la digoxina si puede ayudar ¿cuáles previenen? los ieca ¿sí? estamos hablando de la nalapril y los que ayudan o favorecen el control de la respuesta neurohormonal los diuríticos no la digoxina sí inotrópicos no vasodilatadores tampoco pero los ieca y la espironolactona sí por eso todos los pacientes que sea posible deberían administrar la espironolactona obvio obvio que no tengas hipercalemia y los ieca ya eso es lo que les quería decir ahí nos vamos a quedar para la próxima clase tener algo sobre ya los fármacos en sí hablar sobre digoxina inotrópicos etcétera ¿sí? ¿ok? hasta este momento si no el silencio ha sido elocuente ahora voy a la próxima prendo en todas las pantallas porque no sé si están ahí o no sí sí estamos ¿cómo sabes? a ver porque sí están ahí doctor hay a veces antes nos fugábamos del colegio saltando los los muros ahora es desconectándose o aplastando el micrófono y la cámara claro a ver si no se presentan la cámara a ver déjenme quitar esto les pongo falta a los que no enciendan la cámara en este momento déjenme ver ¿qué están viendo ahí? ahorita estamos viendo la diapositiva doc y por qué no se abre la a ver ahí a ver prendan la pantalla uno dos Genesis no tienes la pantalla doc sí sí estoy ahí estoy mírenme ay no sé pero sí tengo la cámara prendida ya uno dos tiene que poner galería grande a ver espérate mostrar participantes una compañera me informa Sandy Puyotaxi dice que no puede prender la cámara pero que sí está aquí presente ya a ver ¿dónde era la galería? déjenme ver doc en los tres puntitos que están ahí sí ahí se puede aplazar y puede poner en la que dice modo conferencia y ahí ya le salimos le salimos le salimos todos a ver vean ahí estamos están dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho alguien está escondido no lo veo bajo veinte veintidós veinticuatro veintiséis veintiocho nomás están de treinta y siete ¿qué pasó con los demás? doc o sea está unos treinta y cuatro personas pero no sé la verdad doc qué qué pasará o por qué será bueno ok entonces ninguna pregunta todo está claro sí doc me parece que todo quedó claro espero que a todos les parezca claro verán que esto ya es una revisión de lo que ya les enseñaron no y por cierto cuántos aportes positivos y negativos tuvimos de la clase anterior permítame ver o cinco a ver diez positivos y unos negativos treinta no no pero ganaban los negativos que los positivos porque no contestaron muchas cosas ya esto tiene que quedar bien claro porque es fundamental para comprender cómo van a actuar los fármacos digitálicos e inotrópicos a ver bueno entonces sin más nos veremos cuándo mañana no sí doc mañana mañana a las dos y media ya pasen bien ok ya nos vemos mañana hasta mañana ya doc hasta mañana gracias chao